El progreso de la cuenta ha sido espectacular, porque cuando Benito XVI abandona, la cuenta tiene 3 millones y medio de seguidores y ahora estamos en 23.4 millones. O sea que en estos dos años ha habido una explosión de entusiasmo por el Papa, fundamentalmente de usuarios que hablan, que son hispanoparlantes, pero también de otros idiomas. El Papa había tuiteado por primera vez en 2011 el Papa Benedicto con bastante impacto, tanto en televisiones como en los medios de comunicación, como sobre todo entre la gente más joven. Se vio que la cuenta de Twitter del Papa podía ser un buen vehículo para ofrecer una imagen más positiva de la Iglesia, más acorde con la realidad de lo que estaba pasando allí. Y lo único era encontrar el momento adecuado y la fórmula adecuada. El momento adecuado fue a finales de 2012, en concreto el día 12 del 12 del 12 a las 12, durante la fiesta de Guadalupe. Y ahí comenzó. El Papa ya había acumulado desde el anuncio de la cuenta, que fue el 3 de diciembre hasta el 12, tenía ya medio millón de usuarios. Al principio había cierta duda sobre si el Papa sería capaz de escribir en mensajes tan cortos, pero Benedicto XVI es un hombre muy inteligente y lo hizo bastante bien. La primera sorpresa para nosotros fue que en tan solo 9 días tenía medio millón de seguidores en las distintas cuentas, porque se crearon cuentas en inglés, en castellano, francés, portugués, en siete idiomas. En el primer mensaje del Papa Francisco, él da las gracias a todos los católicos y a todos los no creyentes y les pide que recen por él. Yo diría que ha habido un proceso por el cual el Papa se ha ido dando cuenta cada vez más de que es un instrumento en el que él puede comunicar lo necesario para transformar la Iglesia en el camino en el que él quiere transformarla. O sea que si analizas todos los mensajes de Twitter que ha emitido el Papa Francisco, que cada vez han sido más además, él habla de pobreza, él habla de los más débiles con mucha frecuencia, es un hombre muy espiritual, habla también mucho de oración y digamos que su programa de pontificado está en los tweets. Cada vez es más suyo lo que dice a través de Twitter, ¿no? En el proceso de elaboración hay un equipo, entonces él tiene reuniones con ellos, periódicas, y va estableciendo cuáles van a ser las líneas de lo que van a decir, ¿no? Y hay mensajes que escribe el equipo y el firma y hay mensajes que escribe el propio Papa Francisco, ¿no? Y eso se va anotando, se va anotando en que el tono cada vez es más vergoglio, ¿no? Y más suyo, más personal. Yo creo que ha cambiado mucho, el Twitter ha cambiado mucho la comunicación del Papa con la gente, porque le ha dado un vehículo directo de comunicación en el que él tiene la libertad total para decir lo que crea que es conveniente, ¿no?